Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Gracias a usted, como cada noche, placer de verlo. Y a usted que está en casita, está justo a tiempo con la autoridad del tiempo. Continúan estas altas temperaturas en nuestra área triestatal. En este momento, un poquito de nubosidad para el día de mañana. Un cielo parcialmente nublado, no descartos que se van a formar algunas tormentas dispersas en el área de New Jersey, también en Hartford, así que muy pendientes. Vientos, soplando en este momento del suroeste a 13 kilómetros por hora. Y la temperatura mínima es de 26 grados Celsius. República Dominicana activa onda tropical, trayendo humedad a nuestra isla, que van a alcanzar estas lluvias ligeras que vemos aquí en este momento. Vamos a ver en la parte noreste de nuestro país, ya en esto de la mañana, esas lluvias ligeras, las cuales se dispersan ya a gran parte de las provincias de nuestro país. Así que en horario de las 6, 5 de la tarde, ya en la noche, es donde vamos a ver esas lluvias, las cuales van a ser mínimas, pero vamos a estar pendientes a ellas. En este momento, una temperatura mínima de 24 grados Celsius. Vientos que soplan del norte a 10 kilómetros por hora. Humedad relativa de un 91% y la precipitación un 55%. Nuestra fase lunar, una luna cuarto menguante que sale esta madrugada a las 12 y 41 y se esconde ya en la tarde a las 1 y 40 de la tarde. El sol para el día de mañana en el Gran Santo Domingo. Vamos a ver la salida a las 6 y 13 de la mañana y su puesta a las 7 y 18 de la noche. El día de mañana en el Gran Santo Domingo, vamos a ver temperaturas que van a alcanzar los 30 grados Celsius y las mínimas 23 grados Celsius. Vientos que van a soplar del este a noreste a 14 kilómetros por hora. Aumenta la humedad a un 82% y la precipitación un 87%. Vamos a tener muchísimo cuidado con esas lluvias ligeras. Eso es todo de mi parte. Así que con esta información regreso contigo allá al estudio.